Ahora vamos a ver el predimensionamiento de elementos estructurales. Como ya habíamos indicado, el predimensionamiento viene a ser la primera aproximación que yo le voy a dar a la dimensión de los elementos estructurales, de la sección de los elementos estructurales. Va a depender mucho de la experticia que yo tenga para que este predimensionamiento sea el más corto posible. De tal manera de no realizar tantos procesos iterativos y que realmente pueda, en cierto modo, demorar mucho en mi cálculo estructural. Hay muchas fórmulas que se utilizan para el predimensionamiento. Lo que sí debemos entender de que lo más importante es que este valor de la sección que voy a tener sea el que me cumpla con el control, por ejemplo, de distorsión de entrepisos para mi edificio. Primeramente, vamos a ver el tema de losa aligerada. Losa aligerada. Entonces, para las losas aligeradas, la losa aligerada unidireccional, en general todas las losas aligeradas vienen a ser elementos flexibles ante la carga perpendicular a su plano, que es el uso de los ambientes, la carga viva que vamos a tener. En cambio, por sí, no se va a comportar como un diafragma rígido. ¿Qué significa un diafragma rígido? Un diafragma rígido implica que el movimiento de cada nudo de la losa dependerá del movimiento del centro de masa. El centro de masa viene a ser el lugar donde yo voy a generar el movimiento. Es el lugar donde voy a aplicar la fuerza sísmica para el análisis estático. Y para el análisis dinámico va a ser el lugar donde yo voy a aplicar las masas. Las masas van a ser las que generan el movimiento. El peralte o el espesor de la losa aligerada unidireccional se puede calcular por la relación de la longitud nominal que la longitud del lado menor o la longitud de la vigueta sobre 25. Entonces, si yo tengo un L sub N de 4 metros, el espesor de la losa esperada es de 17 centímetros y el ladrillo de 12 centímetros. Si tengo una luz de 5 metros, el espesor de la losa aligerada será de 20 centímetros y el ladrillo de 15 centímetros. Si yo tengo una luz de 6 metros, el espesor de la losa será de 25 centímetros y el ladrillo de 20 centímetros. Y para una luz de 7 metros, el espesor de la losa de 30 centímetros y el ladrillo de 25 centímetros. Entonces, el ladrillo siempre va a ser 5 centímetros menos de la losa, del espesor de la losa, debido a que vamos a utilizar una losa superior de 5 centímetros, como se ve en el gráfico. La vigueta, hecha en obra, se utiliza de 10 centímetros de espesor. Utilizamos el acero de temperatura para el efecto de la contracción. Y adicional, se tiene que utilizar piso terminado 5 centímetros. Para los 5 centímetros de piso terminado, debemos de utilizar una sobrecarga. Algunos utilizan 150 kilos sobre metro cuadrado, otros 100 kilos sobre metro cuadrado. También debemos de considerar dentro del posible metrado, la cabiquería móvil, que es de 150 kilos por cada metro cuadrado. Para la losa maciza, es la losa de concreto armado, losa de concreto armado, donde por carga vertical se va a comportar como un elemento rígido, carga vertical un elemento rígido, y por sismo, como un diafragma rígido. Por carga vertical es rígido en el sentido que es más rígida que la losa algerada. El diafragma rígido ya sabemos que es el arrastre de todos los dudos a través del centro de masa, como un movimiento de arrastre. La losa maciza, para su predimensionamiento, el espesor mínimo debe ser la longitud mayor de los lados, L sobre 40, y el espesor máximo debe ser el espesor de la aligerada menos 5 centímetros. Entonces, ahí tenemos, para la losa maciza, el espesor de la aligerada menos 5 centímetros, como máximo y como mínimo, la luz sobre 40. Para vigas, para vigas se utiliza el peralte, las vigas hay que aclarar brevemente que por sismo todas las vigas son principales. Por carga vertical pueden existir vigas principales y secundarias, pero por sismo todas son principales. Todas en absoluto son principales. El peralte, entonces, va entre un décimo a un doceavo de la luz y la base va entre un medio a dos tercios del peralte. También, debo de indicar que el ancho mínimo o la base mínima que se utilizará para la viga es de 25 centímetros, para evitar las cangrejeras. En la práctica, en la práctica, se utiliza generalmente para el peralte de la viga un décimo de la luz y para la base un medio del peralte. Las columnas, como sabemos, trabajan en flexo-compresión. Por lo tanto, la columna centrada para su área se va a utilizar una carga de servicio sobre 0.45 de F'C. Y para la columna excéntrica y esquilada se utilizará la carga de servicio sobre 0.35 F'C. Esta carga de servicio se va a estimar. en las oficinas de proyectos se utiliza que la carga de servicio es igual a una carga P por el área tributaria y por el número de pisos. repito, carga P por el área tributaria y por el número de pisos. La carga P se estima de 1.500 kgf sobre metro cuadrado para categoría A. y de 1.000 kgf sobre metro cuadrado para categoría C. y de 1.000 kgf sobre metro cuadrado para categoría C. debemos indicar también que las categorías están en la norma de diseño sismo resistente. categoría A es la edificación esencial categoría B es la edificación denominada importante y categoría C y categoría C es la edificación denominada común esencial importante común el área tributaria va a depender de la ubicación de la columna el área de aporte que se va a tener es una estimación para obtener la carga de servicio para las placas o los muros de concreto armado debemos de recordar que las placas su espesor mínimo en zonas de alta silicidad es de 20 cm al mismo tiempo la longitud mínima de la placa debe ser de metro veinte longitud mínima de placa metro veinte por las placas no deben de bajar tuberías tampoco deben de tener aberturas las placas tienen que ser continuas desde la base desde la cimentación hasta el último piso no puede haber una discontinuidad en la altura la longitud de todas las placas en la dirección X es la cortante en la base en esa dirección repito longitud de todas las placas o suma de longitud de las placas en la dirección X es la cortante en la base en esa dirección en X sobre phi phi se adopta de 0.85 por 0.53 raíz cuadrada de F'c por el ancho de la placa en esa dirección X y por 0.8 lo mismo se hará para la longitud de las placas en la dirección Y en la cortante en la base en Y sobre phi por 0.53 raíz cuadrada de F'c por el ancho de la placa en Y por 0.8 y en F'c mínimo es de 210 kgf sobre cm2 la cortante en la base se va a determinar a través del análisis sismicoestático para ello debemos de ir a la norma de diseño sismoresistente y calcular el valor de la cortante en la base para las zapatas aisladas se debe de calcular que el área de la zapata debe ser mayor que la carga de servicio sobre un factor K por la capacidad visible del terreno este factor K se estima de 0.9 cuando el suelo es rígido o de 0.8 cuando el suelo es intermedio repito el factor K se estima de 0.9 cuando el suelo es rígido o de 0.8 cuando el suelo es intermedio es así como se predimensiona el área de la zapata el peralte de la zapata se puede adoptar de 0.5 metros cuando el suelo es rígido 0.6 metros cuando el suelo es intermedio máximo hasta sobre intermedio una zapata aislada pero es conveniente también verificar el funcionamiento con el cortante actuante de esta manera se ha hecho la explicación teórica del predimensionamiento ahora vamos a ver un ejemplo de explicación muy bien vamos a ver entonces un ejemplo simple para poder ver cómo es que se tiene que predimensionar tengo una edificación una edificación Muy bien, ahí está la edificación, las longitudes que se tienen. Gracias por ver el video. Ahí tenemos. Gracias. 7 metros. 7 metros, 6 metros, 6 metros. Ahora vamos a ver el sentido del aligerado que vamos a tener en la edición más corta. Como tal. Vamos a ver el uso que se va a dar. Es una tienda comercial. El suelo. Es rígido. El lugar de ubicación. Ciudad de Trujillo. La capacidad visible del terreno. 4 kilogramos fuerza sobre centímetros al cuadrado. Esta tienda comercial es categoría B. Cimiento. Zapata y Dada. Nos piden realizar el número de pisos del cuadro. Nos piden realizar el predimensionamiento de esta edificación. Primero, iniciamos con la losa aligerada. Unidireccional. Unidireccional. Para dicha losa aligerada, vemos que la longitud es de 6 metros. El sub-N sobre 25. 25. 24 centímetros. Asumimos. 25 centímetros. Para los pisos. 1, 2 y 3. Y de 20 centímetros. Para el pisos 4. Luego, el siguiente elemento horizontal. Vigas. Vigas. Para la viga en X. El peralte. La luz sobre 10. La luz sobre 10. 60 centímetros. Para la base, la mitad del peralte. 30 centímetros. Para la viga en Y. 70 centímetros. Y 35 centímetros. Y 35 centímetros. Base y peralte. Para las columnas. Para las columnas. Tenemos. Columnas. Entrada. Efectuamos la distribución de los sectores tributarios. Dos versículos, en línea. Entrada. Ev帰 Falta. Para las columnas. Para las columnas. Entrada. Entrada. Gracias. Estamos dividiendo los sectores por área tributaria. La columna centrada. Aprovechando tendríamos para una columna excéntrica 7 metros por 3 metros. O también 6 metros por 3.5 metros. Y para la estilada. 3.5 por 3.8. Ya tengo mis sectores tributarios. Inicio con la columna centrada. Para la columna centrada. La carga de servicio. 3.5 por el área tributaria. 4.5 por el número de pisos. 4.5 por el número de pisos. Por ser categoría. 4.5 por el número de pisos. 5.5 por el número de pisos. 5.5 por el número de pisos. 5.5 por el número de pisos. Entonces la carga tributaria. Mejor dicho, el área tributaria. Ya sabemos que es de 6 por 7 para la columna centrada. 5.5 por el número de pisos. El número de pisos 4. 5.5 por el número de pisos. 210.000. Luego el área de la columna. 5.5 por el número de pisos. 6.5 por el número de pisos. 2.222.22 centímetros al cuadrado. Asumimos 45 por 50 centímetros que son 2.250 mayores. Dimensión en X, dimensión en Y. Se coloca mayor dimensión a Y debido a que en esa dirección tenemos 21 metros y los paños son de 7 metros, mayor. Para la columna excéntrica para la columna excéntrica carga de servicio 1.250 por 6 por 3.5 por 4 105.000 kilogramos fuerza. El área de la excéntrica en X es de 21 y excéntrica en Y también 21 eso ya habíamos indicado. El área entonces de la columna 105.000 sobre 0.35 de efectividad 1428.57 centímetros al cuadrado. Asumimos bajo el mismo principio 35 por 45 por 45 1575 centímetros al cuadrado. Y para la columna esquinada la carga de servicio 1250 por 3 por 3.5 por 4 52.500 kilogramos fuerza. Área de columna sobre 0.35 sobre 0.35 asumimos de 30 por 35 centímetros XY. y teniendo ya las dimensiones de los elementos Para las zapatas podríamos metrar por el sector tributario, pero lo vamos a hacer distinto. Zapata centrada, área de la zapata, sobre el factor K, por ser suelo rígido, por la capacidad admisible. Aquí, 58.333.33 centímetros al cuadrado. Asumimos el espesor de 50 centímetros. Asumimos el espesor de 2.4 metros por 2.5. 60.000 centímetros al cuadrado. Para la zapata excéntrica. El 105.000. Sobre 0.9 por 4. 29.166.67. Asumimos 170 por 180. Y por último la zapata espinada. 60.000. 70.000. , 40.000. es 14.583.33 asumimos 120 por 130 como tal ahí tenemos un predimensionamiento rápido vuelvo a repetir, esto se va a ajustar en función de los resultados que se obtenga para el análisis sísmico si pasa el control de distorsiones estamos bien, pero si no pasa muy bien, ahora si voy a activar ahí están los micrófonos activados por el chat por favor si tuviesen preguntas para poder absorberles si, señor, disculpe en esta parte del predimensionamiento en que casos es necesario considerar una losa aligerada bidireccional y cuál es su diferencia de su comportamiento con respecto a la unidireccional muchas gracias muy bien la bidireccional porque hay varios casos también muchas gracias por preguntar primeramente la unidireccional descansa la transmisión de cargas es hacia un solo lado hacia la la bidireccional hacia los dos lados entonces en la unidireccional tengo máximo siete metros siete metros como luz la luz máxima que yo puedo alcanzar hasta siete metros se recomienda no llegar a los siete metros sino a los seis metros se recomienda en cambio en la bidireccional va a tener una mejor distribución es decir todas las vigas van a trabajar transmite cargas hacia un lado como también puede transmitir cargas hacia el otro lado acá tengo una desventaja unidireccional que en un lado yo tengo máximo siete y el otro lado lógicamente que tiene que ser menor de siete no podemos alcanzar esas longitudes en cambio acá al transmitir las cargas acá puedo tener siete metros y en esta también tengo siete metros puedo alcanzar longitudes mayores como tramos como tramos las vigas en las dos direcciones trabajan acá la viga que está trabajando de transmisión de carga solamente son estas de acá entonces hay una diferencia entre luces que voy a tener en una y en otra dirección para la bidireccional no se recomienda luces tan grandes en la bidireccional de ocho metros no se recomienda tampoco para eso está la maciza la maciza sí puede alcanzar luces importantes 10 metros de luz por ejemplo cuando yo ya quiera superar esas luces lógicamente que tengo que ser ya un sistema preesforzado o posterizado ya no es un sistema convencional pero sí puedo alcanzar una mayor luz para ambos lados entonces en luces hay una diferencia en una dirección y en otra dirección entre lo que es una bidireccional bidireccional y una losa maciza en la losa unidireccional la viga secundaria y la otra denominada viga principal y también acá ambas vigas van a tener ese efecto de principal como tal ¿correcto? Sí, ingeniero muchas gracias también alternativa también podría ser las losas nervadas también estaban en la universidad y gracias por la respuesta Las losas nervadas tienen un comportamiento similar a una losa maciza la diferencia de las losas nervadas es que a través de esos nervios que se construyen con los moldes recuperables podría tener hasta la parte estética para iluminar y de repente en una biblioteca bastante importante Muy bien ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta acá le hará el alumno William ¿Podemos utilizar en una losa estos tres tipos? Ah, sí puedo hacer un sistema mixto se refiere ¿verdad? En un mismo edificio Muy buena pregunta Por ejemplo en una sola en una sola losa un tramo hacerlo unidireccional y un pedazo también bidireccional y un tramo macizo ¿se podría trabajar? Perfecto Excelente la pregunta Bien Lo que yo tengo que recordar supongamos supongamos este es macizo por lo tanto este es la bidireccional y este es la unidireccional Lo que yo tengo que entender es que los comportamientos de rigidez son diferentes comportamientos de rigidez son muy diferentes entre una losa maciza una bidireccional y una unidireccional Entonces para el efecto de arrastre yo voy a tener supongamos por el mismo núcleo de la losa maciza va a estar acá mi centro de masa Por efecto de arrastre todo esto tiene que teóricamente comportarse como un diafragma rigido Este nudo va a transmitir los movimientos a todos estos nudos No lo estoy discretizando solamente estoy transmitiendo a los nudos principales Pero estos nudos reciben un movimiento diferente a este nudo y diferente a este otro nudo Consecuentemente el tema de viajata rígido no va a cumplirse No va a cumplirse No es una buena alternativa en pocas palabras No es bueno hacer este sistema mixto dentro de un mismo edificio Lo mejor que yo podría hacer sin tanto deseo es que mi propio edificio tenga sus juntas son tres torres unidas por una junta sísmica Eso sería lo mejor ubicar mis juntas de todo el edificio y trabajan distintas Para mi maciza mi unidireccionado ¿Alguna otra pregunta si hubiese? Ingeniero Pudía apreciar también que en los cálculos usted está que pone en los tramos siete metros y seis metros Para el cálculo de losa aligerada hemos utilizado el tramo de siete metros me parece entre veinticinco Sería seis metros Ya, claro seis metros Supongamos que los paños sean desiguales ¿Utilizaríamos un paño más crítico? Muy buena pregunta En el caso que tengamos paños desiguales yo puedo hacer mi losa para cada tramo El gran problema que puedo tener es en el escofrado o sea el tiempo que voy a escofrar el tiempo que voy a tener un comportamiento y todo demás Y si yo tengo distintos espesores de tramos por carga vertical merecen menor espesor pero por sismo como les vuelvo a repetir ese efecto de arrastre me va a generar problemas adicionales que puede ser que genere flexibilidad en las losas Entonces lo mejor sería uniformizar lo que usted está planteando Claro o sea en este caso si utilizaríamos el método de coeficientes 6 metros tendríamos plazo hasta 7.20 o sea utilizaríamos como le repito el tramo más largo entre 25 El de 7 metros Por ejemplo usted está denotando 3 paños de 6 metros Si utilizaríamos el problema de coeficiente que solo debería de exceder el 20% de un paño tendríamos un plazo hasta 7.20 si no me equivoco utilizaríamos el paño más crítico como lo repito entre 25 o sea el tramo más largo y todo lo pongo de un solo espesor Vuelvo a repetir de acuerdo a la a la a la a la orientación de las viguetas es que usted va a elegir ¿no? No voy a tomar el 20% adicional y luego dividirlo entre 25 No El más crítico es 6 metros en este caso Si yo tuviese paños de 6-7 metros como tal ahí sí tomaría el de 7 metros como algo crítico ¿no? Depende del paño ¿Alguna otra pregunta? Inero Buenas tardes Esto Una consulta Sí ¿Va el criterio de la altura de la zapata bueno según norma la 0-30 bueno es 0-60 ¿no? Perdón ¿Cuál es el criterio? O sea ¿Cuál sería la resistencia para tomar 50 centímetros? ¿Qué rango estaría? Eso bueno un poco que tiene la duda Correcto Muchas gracias por preguntar Respecto a este espesor de 50 centímetros es un tentativo tengo que todavía aplicar el efecto de un sonamiento como les indiqué un sonamiento Teniendo ya el control de funcionamiento con el cortante actuante verifico si cumple ¿Cuál es la función de esto? que cuando yo tengo una carga carga aplicada esto se va a distribuir en los 45 grados ese es el área teórico de distribución pero si yo le coloco un menor está bien en los 45 pero la carga actuante P ¿no? como esfuerzo acá tengo un esfuerzo 1 y acá tengo un esfuerzo 2 esta carga P va a llegar con un esfuerzo mayor porque este espesor es pequeño entonces esfuerzo 2 va a ser mayor que el esfuerzo 1 se transmite todo el valor de toda la presión sobre el terreno entonces a mayor espesor menor transmisión de esfuerzo hacia el terreno menor comprobación para la capacidad portada vuelvo a repetir verificar por funcionamiento se tiene que verificar por funcionamiento para poder controlar y acá en el funcionamiento ahí sí voy a tener que factorar para poder ocumer sus valores ok muchas gracias muy bien pues bien ahí vamos a terminar con esta este tema vamos a